Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A290 y como dice aquí el título todos los detalles del R5 más picante. Bueno, como sabemos la firma automotriz francesa por fin revela el aspecto y los datos definitivos de su utilitario deportivo totalmente eléctrico basado en el Renault 5 E-Tec con el propósito de aportar nuevas formas de disfrutar conduciéndolo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de renacer en la década anterior con un excelente Alpine modelo A110 que tuvo que vivir como el único modelo de la línea, Alpine está lista para expandirse a nuevos segmentos y adaptarse a los tiempos de hoy en día y bueno, eso incluye por supuesto un SUV deportivo, aunque la primera novedad en llegar ha sido el nuevo A290, un coche utilitario totalmente eléctrico concebido como la variante deportiva del modelo de Renault 5 E-Tec y bueno, este modelo se anticipó hace poco más de un año con el llamado A290B, un coche concept del que ya se ofreció una idea bastante clara acerca de lo que se podía esperar y bueno, ahora le tocó el turno a... ahora le tocó el turno al coche de producción que por fin se presentó en sociedad recientemente en pleno pado de esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mans y bueno, no obstante, días antes de esta puesta de largo en el circuito en el circuito de la Sarte que como sabemos siempre ha sido la sede oficial de cada versión de las 24 horas de Le Mans Alpine invitó aquí a esta misma página web, o sea que a la André de España, a una ultra secreta reunión en el centro de París donde se pudo ver y tocar los primeros ejemplares de este mismo modelo que siguiendo la línea de contrincantes como el Avar 500C el Mini Cooper SE o el futuro modelo Raval de Cupra propone una nueva y diferente forma de entender y practicar la conducción deportiva y bueno bueno, estos son todos los datos de este nuevo A290 bueno, no lo voy a mencionar todo porque si no se va a hacer muy largo el video y bueno tal y como ya se sabía, este nuevo modelo utiliza la línea maestra del nuevo 5ETEC con el propósito de firmar sobre ella una musculada carrocería cuyas dimensiones son estas y bueno, el A290 tiene como largo 3,99 metros, como ancho tiene 1,82 metros y como ancho y como alto tiene 1,52 metros con una distancia entre ejes que tiene 2,530 milímetros y bueno, descartada la presencia de los marcadísimos pasos de ruedas de la variante Beta el A290 sí conserva en cambio los faros LED secundarios en la parte frontal y su firma lumínica con forma de X y bueno, junto con aquel guiño a las carrocerías tradicionales figura otro mucho más sutil las nervaduras de las puertas posteriores que evocan las entradas de aire y refrigeración del legendario modelo 5 Turbo y bueno, las principales notas de agresividad de este nuevo modelo viven, dadas por los prominentes pasos de ruedas de color negro los faldones laterales y la cola aerodinámica sobre el portón trasero y por supuesto los paragolpes o parachoques, como quieran decirles, frontal y posterior y bueno, aparte de las generosas entradas de aire del primero y el difusor del segundo los dos poseen en sus extremos canalizadores de aire funcionales que prometen un cierto beneficio aerodinámico y bueno, en función del acabado elegido o las preferencias del mismísimo cliente se van a poseer diversos diseños de llantas todas ellas tienen 19 pulgadas y bueno en la sección interior este modelo se marca a lo máximo posible de lo visto con su pariente de la marca Renault y bueno, en cambio, el cambio más significativo es la nueva consola central que surge entre las plazas frontales diseñada a semejanza del modelo A110 y que alberga los botones que controla la caja de transmisión automática y bueno, los asientos continúan la misma línea diseño vagamente inspirada en el estilo de los 70 si bien lucen unos laterales y una banqueta mucho más marcados con el propósito de sujetar bien el cuerpo de los ocupantes y bueno, el exclusivo volante quizá merezca un capítulo aparte un episodio aparte con un diseño tradicional con tres radios y un aro generosamente grueso revestido con cuero napa resulta bastante agradable para el tacto y bueno, el resto de detalles como la superficie inferior achatada y la marca de color blanco en la parte central superior representa una sugerente invitación para la conducción deportiva y bueno, aquella sensación de vamos a pasarlo bien aumenta cuando se fija en los tres controles especiales que según asegura la mismísima Alpine son un préstamo de los volantes en la Fórmula 1 de sus pilotos oficiales Pierre Gasly y Esteban Ocon y bueno, el llamativo mando de color azul RCH que controla el nivel de frenada regenerativa la moleta negra que permite elegir entre los modos de conducción que están disponibles por último el vistoso fleje rojo con la leyenda OV que a la quizá el push to pass libera toda la potencia del motor por 5 segundos permitiéndose para permitirse adelantar con garantías y bueno bueno, siguiendo la tónica reciente de los productos de grupo Renault este modelo adopta también el sistema operativo Android Automotive que posee una capa de apariencia visual propia bastante atractiva y techi tanto en el panel de los instrumentos que tiene 10,25 pulgadas como la pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y bueno lo poco que se pudo trastear con esta última que se pudo trastear aquí con esta última se comprueba su alta calidad gráfica y su rápida respuesta mientras se deleita en el detalle del equipamiento más exclusivo de este mismo modelo el audio opcional con alta fidelidad firmado por la firma de Vialet y bueno, tiene 615 vatios y 9 parlantes o altavoces como quieran decirle más un subwoofer y bueno, este equipo introduce una curiosa novedad procedente desde el mundo Hi-Fi como los tweeters tweeters con protección electrostática ubicados en la cara inferior de los pilares de su parabrisa y bueno no se puede terminar sin hablar acerca de la habitabilidad y bueno, está en este apartado este modelo el A290 del PIN desafortunadamente se ve obligado a asumir el mismo espacio y distribución del modelo 5ETEC de Renault con todo lo que ello implica empezando por unas plazas frontales simplemente buenas y siguiendo por unas plazas posteriores justas y de acceso complicado difícil o complicado como quieran decirle donde la elevada postura de la rodilla se recuerda que los pies están pisando una batería y bueno, a cambio los 326 litros de su maletero marcan la referencia entre sus contrincantes y representan el lado más práctico de este modelo y bueno en el apartado mecánico Alpin preparó una exhaustiva transformación de la plataforma eléctrica AMEPR small de ampere empezando por una puesta a punto eminentemente deportiva cuya cuyos principales ponentes son una dirección recalibrada una nueva cuna para su motor freno marca Brembo con cuatro pistones que tienen discos con discos que tienen 320 milímetros y un accionamiento by wire nuevas barras estabilizadoras amortiguadores con topes hidráulicos y una suspensión posterior multibrazo con ajuste específico y bueno todo ello sin olvidarse un calzado de primera uno neumático fabricados a medida marca Michelin y bueno estos son modelos Pilot Sport ED Pilot Sport S5 y Pilot Alpin 5 con medidas para los dos ejes de 225x40 R19 y la marca exclusiva 29 y bueno si se habla de motorizaciones este modelo monta un profesor eléctrico en el eje frontal que ofrece dos niveles de potencia con 180 cb para las terminaciones intermedia y de acceso y 220 cb para las más completas y bueno Alpin también afirma haber cuidado al máximo la calibración de la respuesta al acelerador utilizando el carácter progresivo del A110 como su referente y bueno en esta faceta también interviene el Alpin Torque Technology el sistema control de par vectorial que la firma automotriz francesa ya había anunciado anteriormente y bueno como sabemos ambos motores se compaginan con una misma batería que tiene 52 kWh que según la mismísima Alpin posee una autonomía máxima que tiene 380 kilómetros gracias entre otras ventajas a un circuito propio de climatización a través de una bomba de calor y bueno sirviéndose de la recarga rápida es posible recuperar del 15 al 80% la carga en tan solo 30 minutos aunque quizá se tenga que aprovechar también aquella energía para donársela a otro dispositivo simplemente devolverla a la red utilizando la función de carga direccional B2L y B2G que están disponibles así mismo al sistema de navegación integrada por Google Maps posee un planificador de rutas que analice las condiciones de carga temperatura de consumo de la batería con el propósito de generar la mejor ruta con paradas para recargas optimizadas y bueno y es que el software es el auténtico rey en este modelo el mejor ejemplo es la función Alpine Telemetrics disponible mediante su propio menú en el sistema multimedia que junto con la visualización de los datos de conducción como fuerza G curvas de potencia tiempo de vueltas y todo eso posee una opción de coaching con tutoriales con el propósito conocer este coche este automóvil a fondo y mejorar la habilidad al volante seguía una colección de desafíos similares a los videojuegos pensados en el disfrute en la ruta o el circuito y bueno el colofón de este poderío electrónico sea el Pin Driving Sound efectivamente este modelo tiene sonido aunque se trata de un elemento que sirve como opción como alternativa y como apuntan desde la firma automotriz Gala nos sigue la idea de imitar un motor de combustión como ocurre con otros modelos tales como por ejemplo el IONIX 5N de Hyundai o el Charger Daytona de Dodge y bueno en su lugar se basa en los rumores armónicos del mismísimo motor eléctrico remezclados con el propósito de producir un sonido de funcionamiento con dos niveles uno más ligero para el día a día y un segundo nivel mucho más estridente inmersivo que va a delatar allá por donde vaya este modelo y bueno este modelo va a estar disponible para pedidos a partir del siguiente verano europeo de este 2024 y sus primeros ejemplares deberían llegar a los concesionarios finales de este año 2024 y bueno su precio partida se moverá en torno a los 38.000 euros al menos para el mercado de Francia el mercado galo y bueno la línea estará compuesta con cuatro terminaciones GT GT Premium GTS y GT Performance si bien la jerarquía será diferente a la habitual el GT se va a ejercer como versión como variante acceso que tiene como potencia 180 CV y el GT Premium con la misma que tendrá la misma potencia será la alternativa para quienes prioricen el funcionamiento frente a las prestaciones bueno con el motor que tiene 220 CV el GT Performance será la entrada a la mecánica más poderosa o sea la más potente mientras que la versión la variante la versión GTS figurará como el acabado más completo y bueno además de eso este modelo poseerá una variante especial de lanzamiento llamada GTS Premier Edition que va a estar limitada a tan solo 1.955 unidades 1.955 ejemplares en honor al año fundación de la marca Alpine y bueno dicha variante se va a ofrecer con colores gris en azul y una combinación con tonos blanco y negro inspiradas en el modelo Concept a 290 beta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno chau chau chau